y si estás pensando en un negocio serio es momento de que tengas tu propio nombre de dominio gratis entonces aquí te lo enseñamos empecemos que es un nombre de dominio es todo aquel nombre con el que identificamos a nuestro negocio en internet por ejemplo ricopixa.com ganadinero.com lasmargaritas.org incluso si ustedes ponen google.com o facebook.com esos nombres están registrados y es precisamente lo que vamos a hacer nosotros la diferencia es que lo vamos a hacer con un dominio que es del tipo gratis si va a funcionar igual pero tiene algunas excepciones las vamos a ver esas son unas notas aclaratorias sobre los dominios gratis en primer lugar si son gratis no hay que pagarlos ok en segundo importante son geolocalizados no son globales esto significa que pertenecen a un país o a una región ahorita los que vamos a escoger pertenecen a un país que se dedica a negociar con ellos pero lo primero que hace es esos que nos van a dar para enganchar los va a dar gratis y nos sirve perfectamente si se quedan al final del video les voy a enseñar por qué nos sirve de lo más bien una diferencia es que acá es solamente el nombre estamos apartando el nombre de nuestro negocio no el lugar donde vamos a guardar nuestra página web o nuestros correos electrónicos que se llama hosting para esto yo ya les había dejado un vídeo sobre cómo adquirir un hosting económico y bueno que es el mismo que yo uso se lo dejo aquí en las etiquetas o acá abajo en la descripción para que lo vayan a ver el de van a hosting ok aquí se los dejo pero en este tenemos el nombre de dominio pero no tenemos el hosting para conseguirlo vamos a hacer lo siguiente primero ingresamos a google y mira el nombre que vas a escribir en google frenom f-r-e-e-n-o-m les muestro acá la muestra de pantalla ustedes entran al navegador de google escriben la palabra frenom y lo primero que les va a aparecer es el lugar www.freenom.com aquí lo pueden ver si se dan cuenta dice en inglés y en español dominios gratis y de pago si ellos tienen de los dos los .com los .net esos son dominios de pago pero los que nos van a dar ahora son los dominios gratis y los podemos utilizar sin problemas ok una vez que ingresamos a frenom.com vamos a ver una pantalla como ésta acá dice encontrar nuevo dominio gratis no escriban nada y para poder hacerlo y obtener su dominio necesitan primero registrarse en la etiqueta que dice registrarse ok una vez que le den clic a esa etiqueta van a llegar a una pantalla como ésta en la que nos piden si ya tenemos un usuario y una contraseña los usamos si no vamos a proceder a crear uno pueden utilizar el logueo con facebook o logueo con google les voy a recomendar que utilicen una como una cuenta de gmail para que se registren porque son bastante seguras y son bastante rápidas de utilizar en este caso ahí les van a llegar todas sus notificaciones entonces una vez que ya estamos registrados con nuestra cuenta de correo o la de gmail por ejemplo vamos a ingresar a frenom si se fijan acá ya dice hello diego y en el menú arriba donde dice services vamos a escoger la opción que dice register a new domain ok una vez que ya escogimos el dominio vamos a escribir aquí el nombre del dominio que queremos y vamos a darle check availability o sea buscar la disponibilidad aquí les muestro por ejemplo yo escogí el ejemplo de imperio digital le doy el botón de buscar disponibilidad el check y me dice que imperiodigital.tk ya alguien lo tiene no lo podemos usar pero nos da la opción de punto ml punto ga punto cf punto gq si está bien no son punto como punto rg son buenos se pueden utilizar y además de eso son gratis una vez que escogimos lo voy a escoger este que dice imperiodigital.ml y le doy el botón que dice get it now ya con ese botón se va a marcar la opción el get it now se va a convertir en selected y ya procedo darle check out al carrito de compras vamos a la siguiente ya en el carrito de compras vamos a ver que nos dice dominio imperiodigital.ml el periodo ella no lo vamos a marcar por tres meses yo escogí 12 meses porque 12 meses es un año completo en que yo puedo utilizar este dominio sin restricciones por supuesto no pueden utilizar cosas raras como pornografía o armas o algo así eso ya está restringido a través de internet pero para todo lo demás es existe en estos dominios entonces cambiamos lo a 12 meses y los utilizamos si ustedes ya tienen el hosting ya han adquirido un hosting ya se van a van a hosting o en cualquier otro entonces lo pueden poner acá donde dice usar sus propios dns yo o en los míos estoy utilizando el de van a hosting y por eso se los recomiendo se los vuelvo a recordar se los dejo aquí en esta etiqueta en la parte de arriba o se los dejo en la descripción para que puedan adquirir un dominio donde guarda un hosting un espacio físico donde poder guardar todas sus páginas sus correos sus fotos sus videos está bien bueno en caso de que no lo hagan simplemente apartaron el nombre de dominio le dan continuar y eso es todo ok ya una vez que le den continuar ella nos va a decir que revisemos nombre registrar imperiodigital.ml costo cero le damos un check a donde dice que le dimos los términos y condiciones los términos y condiciones yo siempre recomiendo que por lo menos le peguen una chequeada para que no diga nada extraño pero este es lo hemos utilizado muchos y le vamos a decir que sí y le vamos a dar completar la orden a partir de este momento ustedes ya tienen su nombre de dominio apartado lo que les decía sobre el hosting ok ese nombre de dominio yo lo tengo que guardar en algún lugar entonces tengo habana hosting con sus planes de hosting el más básico el de 4.95 nos permite guardar un nombre de dominio si ustedes se dieron cuenta pueden obtener varios nombres de dominio a la vez entonces no podrían utilizar el de 4.95 pueden utilizar el de 6.95 que es nombres de dominio sin límite pueden ponerlos todos 2 y la diferencia apenas es 2 dólares y ya tienen forma de guardar en forma ilimitada todos los dominios que adquirieron imperiodigital ga ml el tk si estuviera disponible pueden guardarlos todos acá sin ningún inconveniente en este plan de profesional si lo que hicieron fue como los pasos que llevamos en el video de solamente un dominio que era lo que necesitaba bueno el de 4.95 es suficiente y como les decía yo tengo un dominio y ya lo estoy utilizando para mis pruebas para hacer pruebas de venta de productos en facebook para crear mi página es más ya está creada la página aquí se los muestro se llama entera.ga y lo ven en amarillo y pueden ingresar a la página pueden ver cómo se mueve es un dominio creado de la forma en la que lo hicimos aquí el paso a paso y además está guardado en bana hosting para que prueben la velocidad que es bastante importante en google y si ponen en google entera.ga también les va a aparecer ¿por qué? porque es un buen dominio y con eso ya tendríamos nuestro negocio iniciado ustedes lo pueden utilizar para crear su propio negocio o ayudarle a otras empresas a través de un módico precio a gestionarles el que ellos también puedan iniciar en el negocio del internet con un bajo costo está bien aprovecho de una vez para decirles que se suscriban que marquen la campanita y así vamos a estar notificados para nuevos videos como este que van a aparecer espero sus comentarios aquí en la descripción y compartan este video con otra persona que sepan que va a necesitar crear un nombre de dominio y si no tiene suficiente presupuesto aquí lo puede obtener gratis nos estamos hablando mi gente nos estamos hablando mi gente